Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Estamos aquí en el taller Luego de una semana de Kul Chamba Y después del Día de la Madre Kul Chamba en Cusco Estamos acá nuevamente en Lima Con los chicos del curso completo Esta semana Mañana empezamos un curso En Trujillo Cuidado el rol Y nada Queríamos contarles un poco De lo que vieron En algunos anuncios nuestros Hace unos días En donde estábamos hablando acerca Anunciamos algunos cursos Y lo anunciamos Al lado de un pulpo Que hemos instalado acá en el taller Icarus Un pulpo de Para seis cuadros Y cuatro portaprendas Un 4x6 o 6x4 Como quieran llamarlo También tenemos otro Que se acaba de instalar La semana pasada En Trujillo Y son con estos pulpos Y son con estos pulpos Además de la mesa Que usualmente trabajamos En donde los chicos van a Quienes participen En los cursos Charlas Van a poder esto Tener la oportunidad De practicar en él Y un poco conocer De forma obviamente básica El proceso de estampación En pulpos Este es un pulpo Que estos pulpos Están a la venta Acá en el taller Tanto el pulpo De cuatro Como el de seis El de seis De Lima Como el de cuatro En Trujillo Y nada Están a la venta Para cualquier información Pueden ustedes Escribirnos al inbox O a JOY Arroba Icarus Punto P Es un pulpo Mecánico Evidentemente Un pulpo manual Como quieran llamarlo Ustedes Aquí por favor Alejandro Es un pulpo Que tiene Microrregistro Tanto para Tiene sus sujetadores Tiene su microrregistro Bien detallado Incluso con sus líneas De registro Todo Lo estamos probando Nosotros Acá Este es el primer Prototipo Lo estamos probando Para luego ir mejorándolo Dándole más Este Algunas Esto Particularidades ¿No? Es un pulpo De aproximadamente 80 centímetros De alto Prácticamente Perdón 90 centímetros De alto Prácticamente La misma distancia De la mesa Una de las cosas Que nos estaban preguntando Los chicos acá Que están participando Del curso Completo Es el hecho De que ¿Cuáles serán Las diferencias? Bueno En realidad Hay muchas diferencias Una de las principales Es la que nos atañan Nosotros Como taller Icarus Básicamente Trabajamos con tintas Al agua ¿No? Y como verán Acá Los cuadros Están Suspendidos En el aire Y este es un detalle Muy importante A tomar en cuenta Porque Mientras quizás Yo Cuidado Mientras quizás Yo esté imprimiendo El color negro ¿Cierto? En las cuatro estaciones Los demás colores Están O cubiertos O al descubierto Y eso podría generar De que la tinta Se seque En algunos casos ¿No? En cambio En la mesa De tableros Pues yo Empiezo a imprimir Un color Y no me detengo Hasta terminar Todo a la vuelta Entonces hay una diferencia Bastante Bastante grande ¿No? El otro quizás Podría ser En un tema De productividad Sobre todo Cuando se trabaje A uno o dos colores El hecho de tener Cuatro estaciones Para poner camisetas Obliga a que En alguno de los casos Tengamos que quizás Tener Un porta cuadro Cuidado Un porta cuadro libre Porque ahí ingresaría Por ejemplo La estufa El secador El flash ¿No? En algunos casos Ese es el detalle Entonces me queda Como para trabajar Pues A cinco colores A lo mucho O a seis colores Si trabajaría Húmedo sobre húmedo ¿No? Con las Tintas sobre tinta Pero bueno Este Este Estamos haciendo aquí En el taller También un video Donde van a poder ver Mucho más De forma mucho más Detallada El pulpo Este O también pueden venir Acá al taller Nos avisan Y les podemos Mostrar cómo funciona Cómo esto Cómo este edificado Y vean todos los detalles ¿No? Voy a ir haciendo Una impresión Voy a poner la telita Ayúdame a poner tela Por favor Esto Raúl Esta tachita Ponle Ponle Una Verde No Esa blanca No Esa Verde Y esa Más bien Saca eso Jorge Y ponle una Blanca Acá Esa Blanca Hoy día Hoy día Como les comentaba Ha empezado un curso completo La agenda O el horario O las siguientes fechas Del curso completo Lo pueden ver En Icarus.pe También nos pueden seguir A través De las redes De Facebook Como Taller Icarus O en el canal Icarus Que desde hace Aproximadamente Dos meses Lo estamos Estamos trabajando Bastante Posteando casi a diario Información Tanto de las charlas Que hemos dictado O de algunas Este Escenas De los cursos Vamos a ver Está bien Sintada Esto también Les sirve a ustedes Chicos Como un pequeño repaso De lo que han visto Temprano Lo primero Que he hecho Es aplicar Una Una Tintada Ok Que es Aplicar tinta Por sobre La Este La mayo Acerquen Acerquen Para que puedan ver Más de cerca Ok La diferencia Una de las diferencias En el trabajo Es que Aquí ya básicamente Lo que voy a hacer Se dan cuenta De ese De ese pico Que está acá abajo Esto va a ingresar Dentro de ese Registro Ok En cambio Cuando ustedes Han estampado Temprano Han hecho De que El registro De ese De forma Manual Cierto Y es El registro Es una de las Partes más Importantes De todo el proceso Sin registro Vamos a estar Un poco Complicados Ok Bien Voy a generar Una estampación Opa Salió un poquito Más Hacia abajo Ah este es el que está Salió ¿No? Vamos a ver Vamos a ver O lo voy a pasar Para el otro lado Perdón Para allá Estás tú ¿No? Así Están un poquito Hacia abajo No importa No importa Vamos a hacerlo así Anda presecando Una vez que El Tema del pulpo Es que Mientras tú Quizás trabajas Con dos personas O con una más Mientras Tú vas imprimiendo En esa estación Se va presecando Una vez que Has presecado Giras Y pasas El siguiente Mientras tú Estás pasando El siguiente Color La siguiente Estación Estás presecando Ok Estoy trabajando Ojo Con plastizoles Diluidos La combinación Que estamos Haciendo acá Con los plastizoles Es de un aproximado Vamos a hablarle Un 100% De plastizol base Cuatricomía Más un 30% Aproximadamente De base neutra Más un 10% De diluidos Eso genera Que el acabado De este plastizol Sea bastante suave Ok Lo que estoy haciendo Es una Lo que ustedes Estuvieron viendo En un principio Era La técnica De entintar Registrar E imprimir Acá Yo Lo que he hecho En los tres últimos Es Registrar Cucharear La tinta Hacia adelante Y darle Y darle Y darle un solo Pase ¿Por qué? De esta forma Genera un acabado Bastante suave Y dejo Una capa Muy delgada De tinta Eso contribuye Al tacto cero Y mejora Incluso La definición Pero ojo Tomen en cuenta Lo que quizás Ya le han dicho Jorge o Raúl Esto depende Y se lo dije yo temprano También Depende de una lectura Del diseño ¿No? Hay que leer el diseño Hay que ver el diseño Y en base a eso Vamos avanzando ¿Te pasaste? No Lo que viene acá Esto Ya está presecado ¿Cierto? Pero ya puedo aplicar quizás Un color por aquí Que está Cuidado 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 Con la cabeza Ese es un poco Lo peligroso del pulso Estás medio entreído Y estás por ahí Te vas a dormir un rato Bien Vamos a meterle igual La misma técnica Ahora Lo que quiero que vean ustedes Es que Al momento de aplicar Las tintas cuatricomáticas Ya sea el plastisol O el agua ¿Recuerdan de pronto Cuando vimos las diferencias? Igual se lo van a explicar En otras fotos No se preocupó Sí Ya recién han llegado No hay problema Esto Las tintas de cuatricomáticas Son de base traslúcida Eso quiere decir De que Por ejemplo En este caso El negro Bueno va a ser negro Siempre cualquier color Pero en el lila Se van a mimetizar Los colores de la tinta Se van a mezclar Bien Vamos a ver esto acá ¿Lo ven? Entonces ya no sale un amarillo Si no sale una especie De gris Imagínate ¿Qué saldría en el verde? ¿Ah? Bueno Como que no va a salir mucho ¿No? Porque se va a mezclar El verde Es el resultado Del amarillo y el azul Va a salir un amarillo verdoso Básicamente Acá la cabeza Tienes que sacarle un poquito más Está manchando Bien Ya terminé con el segundo color Pues tengo que entrar Al tercer color Cuidado con los Con las cabezas Con los cachitos En la cuatricomía No hay nada dicho ¿No? Y es una pregunta Que siempre nos hacen Y es una muy buena pregunta En realidad Nosotros Por lo general Cuando trabajamos cuatricomías Por lo general Trabajamos los colores Negros primero Y ponemos los demás Colores por encima Para darle un acabado Medio lavado Porque si tú finalizas Con el negro Si marcas mejor El contraste De la imagen Ahora Siempre Los colores Que van casi al final Son como que Los más Que tienen mayor protagonismo Pero eso Nuevamente Es una lectura Del diseño ¿Ok? Es una lectura Del diseño Y es un prueba De error También O sea Hay que probar Hay que Verificar Que tal Va cayendo Los colores Tratando de cambiar Un poquito Las posiciones No hay nada dicho Ahora Quizás Si lo ponemos De una forma Muy académica Lo más académica posible Lo típico es El amarillo primero El mayenta segundo El cial tercero Y finalmente El negro Ahora Si esta imagen Tiene base O sea El color blanco Que por encima Van a ir todos los colores Es lógicamente La base Va primero ¿No? Vamos a Echarle un poquito Ya finalmente Imprimir Este primero Me sale un poquito Así desgastado Pero estoy dando Una sola pasada Bueno Acá va a venir El color mimetizado O para que lo puedan ver También En En Afecto Acércate un poquito Mañana Empezamos Un curso En Trujillo El primer curso Completo Que vamos a dar Por allá Y bueno Hoy Esta semana Estamos aquí Con todos los chicos Del curso Completo Morado Estamos haciendo un registro La verdad Y eso es un poco Lo que queremos transmitir A través del Del video Que estamos haciendo Que estamos haciendo Un registro Muy parecido Al registro De la mesa O sea Tenemos Una buena solidez En cuanto A estos Pulpos Que estamos desarrollando Acá en el taller Echarse Verificalo por favor Señor notario Ponlo así mejor Ahora Recuerdan En la mañana Temprano Las cinco fases Del Del proceso Serigráfico ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan? El diseño ¿Cierto? Hemos reforzado Pero ya nos pasamos Un poquito ¿Qué tema Tenemos acá? Es el tema De la medición De las pasadas Te puedes exceder Como que te puede quedar corto Depende de la presión Del número de pasadas Etc Etc Pero lo que a mi me importa Ahorita es El tema del registro ¿No? De este pulpo En donde los Cuatro brazos Los tres brazos Que he utilizado Y las cuatro paletas Que he trabajado Están registrando Perfectamente Cuidado Alejandro Lo pueden verificar ahí Primero diseño Segundo ¿Cuál era? La separación de colores Acá No he completado La cuatricomía Porque el que ya Hasta sufrió un accidente Solamente he hecho Tres colores Esto vendría a ser Lo que Si tú quieres ponerle Un nombre Ponle pues tricomía Lo que estábamos hablando Temprano también ¿No? Un poco la La ¿No? Ese tema en particular Que de repente Están casualidades Que generan Un próximo acabado Diferente Luego de la separación De colores O las micas Que son estas transparencias Donde los colores Ya están separados Pues vamos a Hacer el fotograbado O sea Grabar las matrices La cuarta etapa Vendría a ser La impresión Y la quinta El fijado ¿No? Una vez que esto Ya está presecado Y tengo toda la libertad De poder Eh Levantarlo Sin 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 mayor apremio Pues simplemente Puedo termofijar Con una plancha Como esta Voy a 160 grados 10 segundos Y una vez que Se genera el termofijado Ya finalicé El tema de la estampación ¿Ok? Esto es Ojo Esto es Plastisol Y en el transcurso De las prácticas Van a hacer con esto mismo Que hagan Enquintas al agua Para que tengan Sus comparaciones ¿Ok? Y nada Pueden ir Podemos practicar Durante este rato Aprovechando que están Las mallas ¿No? Y de ahí Una practicadita acá Y de ahí Pasan a fotograbar Y a ver Lo de la tarde Del día de hoy Es netamente práctico Mañana viene Alessandro Les va a enseñar Aprovechando que están Las señoritas Mañana tienen En la mañana El tema de separación De color ¿Ok? Tienen la libertad De traerle un laptop O un diseño Para que puedan seguir O si quieren grabar Por último No sé Y en la tarde Van a reforzar El tema de fotograbado Lo van a hacer nuevamente ¿Ok? Porque el fotograbado Para nosotros Es el núcleo De todo Por ahí empieza todo Por ahí que hacen Los errores también En el proceso de gráfico Para esto Es el día de más largo trabajo Todo el día De la mesa Y en la mesa Imprimiendo Hasta que les salga bien Así que tienen que venir Preparados físicamente Y psicológicamente Para eso ¿No? Porque es todo el día El trabajo de seriedad Y es a pie ¿No? De pie El jueves Van a ir Van a ir Donde venden Las micas Donde imprimen Las micas Donde hacen Sublimación Van a ir al 70-80% De todas las cifras De cirugrafía Van a ir al mar Dexa Printor Fine O Van a visitar Y van a conocer Donde están Cada una de ellas Eso es el jueves Y el viernes Trabajamos Primero Recuperación de cuadros Es Ya trabajaste Ya terminaste Y imprimiste Necesitas este cuadro Para otro diseño ¿Ya? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es quitar Las imágenes fantasmas? Ahorita seguro Que siempre hay uno Que pregunta por ahí Cuando está Con las mallas limpias No, ya está manchado No, no está manchado Los chicos Le van a explicar Que es una imagen fantasma Todo el proceso De limpieza de cuadros Y en lo que resta De la mañana Y la tarde Van a trabajar Efectos Al agua Y al plastisol ¿A qué le damos Nosotros efectos? A las escarchas A los altos relieves Al alcohol Caviar Floor Distintas técnicas E incluso Van a mezclar Las tintas Para poder generar Nuevos acabados De eso se trata La semana Creo que En la mañana No termine Tica En el mar Entonces Nada chicos Tienen ahí Para poder practicar Durante Toda la tarde De hoy Ya muchachos Si me viene A traerlo Nuestro arte También De una vez De otra vez No No